Se siente llena cuando va, bailando dice la verdad Baby ya no me aguanto, siento que ya no pretendo callar Ella lo quiere para ayer Que le recorra besos en los sentidos Ella lo quiere para ayer Que le rompa la calma y el vestido Ella lo quiere para ayer Corazón pa' café sin la tosa No sé cómo hace pase tan preciosa